Buen día, mi nombre es Héctor Manuel Lomero. Hola, me llamo Alejandro Lomero. Juan Sánchez. Hola, buen día Matías Suárez. Buen día, ¿qué partido de esta final? Sí, digno de una final contra un gran rival que se armó para pelear por esto. Y bueno, hoy nos tocó nuevamente repetir en campeonato más, con estos colores. ¿Fue un día especial hoy? Un día especial, el clima, ayer no se podía jugar, la cancha llena, la familia que vino a apoyar como siempre, así que agradecido de todo eso, ¿no? Concentrado, solo dos minutos, muchos pelotazos de unión. Sí, sí, muchos pelotazos, apostamos a eso, nuestro juego salió rápido de contra, así que nos repliamos un poquito atrás. Juan también, hombre de experiencia, ¿qué ha significado esta participación de la Belgrano en este partido? Una linda experiencia y bueno, feliz, muy feliz con la familia. Déjame recalcar que la Belgrano, a comparación de nuestro equipo sin demerecer, yo creo que la base de la EISTO es el gran grupo humano que tenemos, tenemos sentido de pertenencia y creo que ahí es donde hacemos un poco de diferencia, ¿no? Juan, ¿qué significa para usted, 8 años ligados al fútbol, estar jugando este tipo de torneos, que venga la familia? Bueno, uno a esta edad ya empieza a disfrutar, pero tampoco deja de lado la competencia, nosotros nos preparamos para esto y creo que es un pluma de alegría también. Héctor, bueno, un penal clave para el triunfo y el título. Sí, la verdad es que ayer he hecho un penal, mala suerte, he hecho un penal, el primer penal de la tanda, pero me tengo fe, soy de patear muchos penales y gracias a Dios lo pude convertir. ¿El deporte tiene revancha? Se me dio de nuevo, no la desaproveché y estoy muy contento, déjame agradecer a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi señora, a mi sobrino, a mi hermano, que siempre me apoyan y hoy estuvieron acá. ¿Y tu maldito que venga toda la familia? Toda la familia, gracias a Dios, muy unido y contento, contento. No quiero olvidarme de mi tío, que hace 6 meses falleció, Pedro Quiroga, le mando un beso al cielo, muy, muy grande. ¿El gol, el festejo para él? Todo para él, todo para él. Bueno, un partido final muy luchado, la mitad. Muy luchado, muy disputado, la cancha no ayudaba, la verdad que no ayudaba, muchos refalones, pero gracias a Dios lo sacamos adelante. Capitán, bueno, qué importante, la previa, la ante con los muchachos, y bueno, salió toda la perfección. Sí, gracias a Dios, como decís vos, salió todo como lo planteamos, más allá de la cancha, no está en condiciones para jugar, pero bueno, se dio como nosotros lo planteamos, como siempre digo, sin falta de respeto, con huevos, sacrificio, humildad, y como decía Juan, hay un grupo humano muy lindo acá, que esto nos lleva, gracias a Dios, a la familia que hoy acompañó, que acompañó ayer en medio del agua, la familia estaba, que hoy nos lleva a levantar una copa más. Bueno, ¿qué significa este torneo para ustedes? ¿Un torneo regional? Y por ser la primera vez que se haga acá en la Chioja, en nuestra casa, es muy lindo para nosotros, tanto como te digo, para la familia, que si se vuelve a hacer otro, ojalá, ¿no? Que va a traer más familias, seguro se van a sumar más equipos, es muy lindo, y bueno, ojalá que se vuelva a hacer pronto. ¿Cómo fue ese momento del penal en el segundo tiempo? Y mira, yo lo único que le he gritado a él, que se tenga confianza, como él te decía, que ayer tuvo la mala suerte de errar, un resbalón ahí, bueno, a cualquiera puede pasar, le hacía señas que esté tranquilo, que sabíamos y confiábamos en él, que nuestro pateador es penal, y bueno, gracias a Dios entrar, y bueno, ahora ansioso por ir a levantar una copa más. ¿Qué significa la Belgrano, todos ustedes? Y la Belgrano significa una familia, esto no es un club ni nada, es una familia que día a día nosotros, muchos dicen de afuera que nos manejamos como un equipo profesional, no es así, si no entrenamos lunes, martes, jueves, tenemos un preparado físico, desde ya déjame agradecer a Pepe Diamante, que él siempre, como siempre nosotros decimos, nos da cada cagada, disculpando la expresión. También agradecer a la familia González, agradecer a Doña Mecha, que es la madre de Claudio, de Jorge, que ella, no te imaginas, gallo, lo que era salir ayer de acá, corriendo a esa mujer a lavar nuestra ropa para que hoy podamos estar jugando de nuevo. Agradecerle y bueno, esas cosas uno siempre tiene que agradecerle en vida y ya que estamos muy contentos de cómo se manejan ellos. Un saludo a Pancho Godoy. Pancho, bueno, una defensa muy sólida hoy en la final, ¿eh? Ya sé, gallito, buenos días ante todo. Sí, sí, déjame agradecer a los chicos de la Belgrano, a Jorge principalmente, que ha confiado en mí, en Silvio, en El Ojo, para venir a sumarnos a este campeonato regional, ¿no? Así que bueno. ¿Y qué te pareció el torneo, la final contra Unión? El torneo lindo, lindo, lindo torneo, te encuentras con gente de otras provincias y unión digno rival, que vos viste, gallo, fue un partido trabado, donde se definió por detalle, viste, fue un penal y bueno, ganamos uno a cero, esta vez nos tocó del lado de nosotros. Bueno, concentración a pleno, usted, vos con el otro salguero central. Sí, sí, con el pelado, con el pelado, una linda dupla. No, gracias a vos, gallito. Gracias, gallo. Gracias, gallo. Muchas gracias.